Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya está aquí con nosotros nuestra queridísima Carlita Hernández, nuestra instructora de The Flowing Style, pero ahora vamos a hacer una cosa más movida. Más movida, porque es viernes, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una rutina más bailadita, un poquito al ritmo guapachoso. Así es que las invitamos ahí en casa a que nos sigan. Y también a los señores, por eso traje hoy a dos varones. Me parece muy bien. Te dejo en buena compañía entonces adelante. Muchísimas gracias. Bienvenidos, chavos. Vamos a separar nuestras piernas, vamos a esperar música y las primeras ocho cuentas vas a sentir simplemente con tus piernas el ritmo de la música. ¿Listos, chavos? Vamos con piernas juntas. Vuelta. 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 Y mi cuerpo no toca en tu alma. Cabe salado. Crees que me tienes segura. Crees que te amo con locura. Pero quiero decirte que se acabó fatal. Que me quema el alma. Dame unos torsos. Me voy a ir su paso de ti. Puedes usar tus brazos. Suéltate. Y el de metal. Ya no me haces faltar. Cadera pasea. Aquí estás sujetando el abdomen. Adentro la barriga. Y boy change. Alar. Manos al corazón. Empuja. Abre. Deja caer derecha. Cuatro. No voy a esperar un día más. No quiero nada más. Cambia. Quédate tus sueños. Contrae. Alar. Contrae. Alar. Contrae. Alarga. Contrae. Junte. Vámonos adelante. Atrás. Muévelo más. Vuelta. Vuelta. Boy change. Y. Ahora métele más movimiento de pierna. Cabeza. Esta vez hombros con cabeza. Torso. Vámonos cadera. Puedes hacer doble. Chavos hacen sencilla. Doble. Boy change. Estira. Y empuja. Alarga. Ombligo adentro. Eso sí. Cierra costillitas. Ahora este brazo largo. Contrae. Alarga. Estamos trabajando la zona de la cadera. Del abdomen. Junta. Delante. Atrás. Vuelta. Boy change. Último estiramiento. Abre solo tu pecho. Vas abajo. Estira rico. Derecha. Izquierda. Las dos. Suelta. Sube. Vámonos con ritmo de nuevo. Ocho. Ocho más. Mueve los hombros como ángel. Mete el ombligo ángel. Boy change. Brazos. Estira. Vámonos. Cadera. Seguidito. Alarga brazos. Deja derecha. Ahora vas a hacer un gran círculo. Y vas a hacer ochos. Suelta tu espalda. Va a quedar hacia la derecha. Y estira. Dobla. Quédate ahí ángel. Centro. Gio. Camina. Ahora menea tu cadera. Dame cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Quédate centro. Regresa. Té mi plie. Levanta cabecita. Suelta. Sube. Redundito. Vámonos. Ritmo. Mueve hombros. École, chicos. Boy change. Brazos. Y. Cuatro más. Jala centro. Largo. Entra. Suelta tu cabeza. Quédate izquierda. Solo dos que estira. Plie. Estira. Centro. Esta vez te vas a preparar para ir al piso. Mueve tus caderas antes. Estamos alargando la región de las ingles. Quedas centro. Preparas para una plancha. Vas a bajar suavecito. Y. Surges del agua. Detén. Vas atrás. Subes. Brazo. Vámonos delante, chavos. Izquierdo. Entra. Sube. Entra, chavos. Vámonos. Abdomen. Listo, Gio. Ta. Báilalo. Abdomen adentro. Ya estás trabajando tu faja muscular. Los hombros están tranquilos. El cuello está relajado. La mirada está lejos. Y. Ocho más. Rebótalo atrás. Vámonos, ángel. Mirada arriba. Abdomen fuerte. Pegas la barba al pecho y bajas. Suave. Suave. Brazos estiran. Jala brazo derecho. Haz flex en el derecho. Cambio izquierdo. Junta piernas. Lleva rodillas al pecho. Y menea ahí. Listo, abdomen, chavos. Sube torso. Y. Vámonos. Amarra la faja muscular. Cuatro más. Ándale, Gio. Respira. Y dobla. Vuelve a mecer. Cruza tu pierna derecha. Pasa hacia atrás. Empujas. ¿Listos? Cambia. Sube. Mueve cadera. Cade. 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 Vámonos. Para abajo. Eso. Para arriba. Para abajo. Y vamos a empezar a estirar muy suavecito. Cruza tu pierna. Aquí empieza la parte del enfriamiento. Siente ahí tu ritmo del corazón como va bajando. Otro lado, chavos. Como unas arañitas, vamos a sentir el piso. Vamos a alargar. Vamos a respirar ahí. Sube redondito. Como se extrañan las mañanas. Juntamos nuestras manos. Cerramos nuestros ojos un momento. Abrimos, soltamos. Y ahí disfrutamos la intención del día de hoy, que fue relajar y liberar al cuerpo a través de la danza. Cada vez que te sientas tenso, ponte a bailar. Muchas gracias, chavos. Muchas gracias. Qué rico, qué rico. Gracias. Muchas gracias, Carlita. Y además es súper buen ejercicio. Sí, estamos empapados. Están empapados. Nos pusieron a bailar para este viernes. Mil gracias. Gracias, Carlitos Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.